Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya piensa en sus plácidas vacaciones en Toledo y Doñana, Vox interponía esta misma mañana una querella ante el Tribunal Supremo como respuesta a su última traición a España, tras la aprobación definitiva en el Senado en el día de ayer del premio navideño a los golpistas con la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, en medio de unos aplausos que deberían causar vergüenza hasta los propios socialistas que la conozcan. Desde luego este no parece ser el caso de la mamporrera periodística Esther Palomera, que aseguraba hace unos días que la modificación de la malversación sería incomprensible e intragable, y que hoy se hace la loca no haciendo ni una sola crítica a su amado Sánchez, que en su bendita hemeroteca tiene promesas como la de impulsar propuestas de limpieza democrática como estas, reducción de aforamientos, fin de indultos y endurecimiento de penas para la corrupción, que ya en su día la cuenta Foro Seneca no se creyó y el tiempo le ha dado la razón. A decir verdad de un mentiroso patológico no se podía esperar otra cosa, eso sí, ahora andan muy preocupados los balones socialistas por el coste electoral que esta reforma pueda tener en las elecciones de mayo, ya que se huelen ligeramente que esta rebaja del delito de malversación pueda tener un efecto goteo como la ley del solo si es si de Irene Montero, con una oleada de revisiones de penas como la que se podría aplicar al socialista griñán al que le dan 10 días para entrar en prisión, a lo que él responde que tiene un cáncer que no se puede tratar entre rejas. Otra cosa no, pero Jeta son un rato largo y para muestra el silencio sepulcral que mantiene la izquierda y sus medios acerca al auténtico escándalo del PSOE valenciano. Que habría pagado campañas electorales con donaciones ilegales y en el que estaría metida supuestamente la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Pues bien, algo como poco para meterse dentro de una cueva para cualquier persona normal, pero no para un socialista como Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia y secretaria general del PSOE valenciano, que se sacaba de la manga esta información acerca del recientemente nombrado candidato de Vox a la Generalitat Valenciana Carlos Flores. El candidato de Vox era un exmilitante de fuerza nueva. Para los que no lo recuerden, lean, muchos de sus miembros fueron condenados por violencia y acciones terroristas, incluyendo el asesinato a militantes de sindicatos y partidos de izquierda. Información de primera mano cortesía de Antoñito Maestre, más conocido como La Cambra, a la que iba a responder Ángel Escolano de esta manera. Es un referente en su campo profesional y no le conozco ninguna posición anticonstitucional. En cambio, los tuyos gobiernan con los que mataron a un concejal de San Adrián del Besos a la salida de su casa, y a un concejal de Vila de Cabals con una bomba lapa que sí conocí. Este no es más que un nuevo intento fallido de desprestigiar al candidato de turno de Vox, como ya hicieron en Castilla y León con el vicepresidente Juan García Gallardo, al que casualmente ayer, justo antes de que los sindicatos come gambas, intenten rodear el parlamento castellano-leonés en el día de hoy intentaban atacar, mediante este bulo de lo país, que ya han repetido en multitud de ocasiones y que rescataban para ver si así, alguien se animaba a acompañar a los come gambas en su protesta. Sinceramente, más les valdría a estos mamporreos de lo país preocuparse por sus propias cuentas, por las de los sindicatos o por las del Ministerio de Desigualdad, que ya se encamina hacia los 150 delincuentes sexuales condenados, que se han beneficiado de la reducción de penas gracias a la ley del solo sí es sí, y que provocaba esta respuesta del padre la tristemente asesinada Diana Kerr en Twitter después de que la ministra de Desigualdad se pusiera a sentar cátedra una vez más. Falsa ministra, mi hija Diana gritó no es no desde el pozo en que su cuerpo fue tirado durante 500 días. Pedí para su violador y asesino prisión permanente revisable. Nadie, ni toda ni tode, estuvo ahí, apoyando a Diana en su juicio para buscar justicia. Estuve solo, calla. Mejor dicho imposible, más aún cuando su charoministerio se dedica no solo a rentabilizar los dramas de las mujeres, sino también el de los niños, con la nueva ley trans que era aprobada en el día de ayer en el Congreso y que creará más caos si cabe en la sociedad, y un daño irreversible a niños a partir de los 12 años. Esto por no hablar de que cualquier hombre que se haya autodeterminado mujer en el registro podrá compartir las instalaciones con las mujeres biológicas, como duchas, de gimnasios, baños y demás. Un auténtico plan sin fisuras trazado desde hace mucho tiempo, que avanza a todo trapo como resumía Alex en Twitter. Primero, feminizar a los hombres. Segundo, desestructurar las familias. Tercero, disminuir la natalidad. Cuarto, reducir penas a los violadores. Quinto, eliminar la identidad de las mujeres. Sexto, normalizar la pedofilia. Desde luego, si me lo cuentan hace 10 años no me lo creo, como tampoco me hubiera creído que Carmen Calvo fuera a romper la disciplina de voto del PSOE, por la que los socialistas ya estudian sancionarla, al igual que no me hubiera creído tampoco que detuvieran a una mujer en Reino Unido, por rezar en silencio cerca de un abortorio. Vivimos tiempos locos, de verdad. Pero atención, porque de esta bárbara ley trans hay más responsables que Podemos y PSOE, y es que el Partido Popular que supuestamente sopesa ahora recurrir al Constitucional la ley trans, tiene actualmente una ley similar vigente en la Comunidad de Madrid, más severa aún que la aprobada en el día de ayer, que incomprensiblemente la presidenta Ayuso no deroga mientras critica a la Irene Montero. Resulta evidente que estas barbaridades cometidas por Podemos va a tener un coste electoral bestial para la formación morada, abocándoles al precipicio en las elecciones de mayo, donde podrían quedarse sin diputados hasta en 5 comunidades autónomas. Algo que sería letal para Gentuza como su propio fundador, Monedero, que ayer volvía a hacer el ridículo en Twitter quejándose de que si pedía una cita en la sanidad pública madrileña se la daban para dentro de 4 meses, cuando él es cliente habitual de la sanidad privada y no tiene estos problemas mundanos. Problemas que realmente existen en la sanidad, pero que exageran a conveniencia por razones políticas como se ha demostrado con la huelga de médicos de atención primaria en Madrid, que estaban en una situación tan tan desesperada que han suspendido la huelga hasta el 11 de enero para disfrutar tranquilamente de los turrones y polvorones de Navidad, con un par. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.